Bien, chicos, hoy les voy a poner una canción para empezar la mañana, ¿ya? Esta canción la vamos a cantar siempre, así que la vamos a aprender, porque recuerden que también tenemos que cantar muchas canciones, ¿ya? A ver, acá les pongo, mientras los demás van ingresando, yo les voy poniendo la canción, ¿ya chiquitines? Esta canción se llama Buenos Días, esta canción la vamos a poner parte del saludo, ¿ya? Buenos días, buenos días, tío, buenos días, buenos días, qué gusto me da poder saludar y celebrar El día de hoy, hoy es especial, porque tú estás, es especial, porque yo estoy Buenos días, tío, buenos días, buenos días Buenos días, buenos días Buenos días Esta canción la vamos a cantar todas las mañanas para darnos los buenos días, ¿ya? Vamos a empezar con muchas ganas, chicos Recuerden que en la mañana siempre estamos con mucho sueño Entonces, para despertarnos Vamos a empezar con nuestra canción de buenos días ¿Les gustó? ¿Sí? Yo ya estoy muy despierto Solo es que me dormí a las nueve de la noche Pero la cancioncita siempre nos despierta, chicos Y nos alegra Ya tenemos que cantar siempre, ¿recuerden? Que también nosotros necesitamos cantar Buenos días, Elizabeth A ver, pregunta del día ¿Quién me dice qué día es hoy? Buenos días, miércoles Miércoles, miércoles, miércoles Miércoles, porque ayer fue... Ayer, martes Ayer, ayer, que ya pasó, fue día martes Hoy es día miércoles Y mañana, ¿qué día será? Antes de... Antes de... El lunes A ver... Si ayer ha sido martes Hoy es miércoles Mañana, ¿qué día será? Jueves Jueves Exactamente, mañana es día jueves Hoy es... Les cuento Hoy es... Miércoles Hoy es miércoles Diez Diez Mañana, ¿qué fecha será? ¿Qué sigue de diez? Once Jueves Jueves Once ¿De qué mes? ¿De qué mes? De junio De junio Once Once de junio Recuerden que estamos en el mes de junio Junio Ya estamos en junio ¿El mes número? ¿Qué número? Seis ¿Qué número? Ya estamos en el número seis del mes ¿Y cuánto nos falta para terminar el año? Para llegar al fin de año ¿Cuántos meses más? Seis 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 más Seis más Porque los meses de junio son doce ¿No es cierto? El año Doce mes Estamos en la mitad En la mitad del año El mes número seis ¿Ya? Ay, todavía no es mi cumpleaños Hoy vamos a cantarle el happy happy A Joan A Christopher Y Luciana Que no se despertó ¿Qué pasó? Está celebrando el cumpleaños Y chico Les cuento que hoy es el cumpleaños De una personita muy especial Una chiquitita Que siempre nos acompaña La hermanita de Samuel La hermana de Samuel Exacto Hoy es el cumpleaños de La hermanita de Sarita La hermanita de Samuelito Ah, entonces ella va a tener tres años Ya cumplió sus tres añitos Bienvenida a los tres añitos Sarita Bienvenida al mundo Entonces, hoy al final de la clase Le vamos a cantar Me hacen acordar, chicos Ya, antes que termine Me dicen Mi, por favor Hora de cantar Bien Nuestra clase de hoy También es una clase Súper importante Tienen ahí sus fichas Tienen sus fichas Que les mandé a sacar ¿Sí? Las fichas del libro morado Fichas del libro morado Les pedí, por favor Que me saquen Fichas Hay En las fichas Hay sílabas Esa Muy bien, Elizabeth Esa Esa, Mateito Muy bien Ahora Quiero Escúchenme Quiero Préstenme atención Préstenme atención A ver Van a coger El pepino El pepino El pepino El pepinillo El pepinillo Saquen al pepinillo Saquen la figura del pepinillo Conocen cuál es el pepinillo, ¿verdad? Es una verdura que la Exacto Que la comemos en ensalada Muy bien Ahora busquen la Sí, la va P P Busquen la P P P De P De P De P P La P con la E Busquen la P con la E La P No, no, fue Ya Ok P Muy bien, Mateo Pones ahí Debajo de tu De tu Figura Pones la P Muy bien, Micaela Ahora busquen Pi 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 No puede ser Familia de la P Ya tienen la P Ahora busquen Pi ¿Ya tienen? No ¿Ya tienen la Pi? ¿Sí? Sí Ya, pongan al costado de P Como formando la palabra Ahora busquen la palabra La sílaba No No, no La N y la O No, no, no Cuando ustedes dicen No, no Entonces, esa sílaba No La N y la O Ajá Ya forma Ok Ahora colocan al costado de la Pi ¿Hemos formado qué palabra? ¿Qué palabra? Pe 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 No Pregunta Pregunta Escuchen bien Muy bien, Mateo Meléndrez ¿Qué sílaba está primera? ¿Cuál es la sílaba inicial? Pe La Pe Pe ¿Cuál es la sílaba final? ¿Cuál es la sílaba final? ¡No, no, no, no! ¿Ahora? ¡No! Escuchen, escuchen. ¿Cuál es la sílaba que está en medio? ¿Cuál es la sílaba media? ¡Medio! ¿Cuál es la sílaba que está en medio? ¡Pi! ¡Pi! ¡Pi está en medio! Miren, voy a compartirles. ¿Esta es la P? ¿Esta es la P? Voy a compartirles mi pantalla. A ver. A ver, presten atención un ratito. Voy a compartirles ahí, ¿ya? Nos silenciamos para poder escuchar. Chá, 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 chaleco, chá, plancha, chá, flecha, chá, 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 e, ché. Che, 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 leche. Che, che, ché, che, che, peluche, che, 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 i, chi, chi, chimenea. chi, salchicha, chi, chile, chi, chicle, chi, ch, o, cho, cho, chocolate, cho, corcho, cho, chosa, cho, chorizo, chorizo, ocho, cho, ocho, chorizo, ch, u, chu, 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 chuleta, chuleta, churros, 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 lechuga, chu, lechuza, chu, lechuza. Ahora vamos a observar la posición de las sílabas, ¿ya? Chi, cha, chi, cha, 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 cha Palabras con la sílaba chá en posición inicial. Miren. Chapa. Chamaco. Chalupa. Chá está al inicio, ahora en el medio. Miren. Chalupa. Pechado. Cacharro. ¿Dónde está la sílaba chá? Sílaba chá. En el medio. Duña. Duña. Vamos a ver, chiquitos. Hemos observado cómo las sílabas pueden estar al inicio y también pueden estar en el medio. Y también las encontramos al final, ¿no es cierto? Si yo quiero encontrar palabras con sílabas medias o sílabas iniciales o sílabas finales, sí podemos. ¿Ya? Entonces, miren, hoy vamos a trabajar las sílabas medias. Las que están en el medio. Vamos a buscar las sílabas que están en el medio. ¿Ya? Les voy a compartir mi pantalla. Les voy a mostrar. A ver. Estoy acá. Acá, por ejemplo, ¿ven? Miren, chiquitines. Acá. Acá está. Miren. Si yo, por ejemplo, tengo acá esta figura, ¿qué figura será? ¿Qué figura es? Es una paloma, ¿verdad? Paloma. ¿Y esta qué figura es? Pelota. Pelota. ¿Qué figura? Perdón, a ver. Estas dos figuras están en mi pantalla. Bien, ¿qué sílabas son iguales acá en la palabra paloma y en la palabra pelota? ¿Cuál se repite? Sílabas son iguales. ¿Qué sílabas se repiten en paloma y en pelota? ¿Cuál de las dos, cuál de las sílabas se repiten? ¿La inicial, la media o la final? La del medio. Media. La del medio, ¿no es cierto? Lo, lo, miren, paloma, lo, acá tengo la sílaba lo, pelota, acá también se repite lo, 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 acá tiene paloma, tiene lo, y pelota también tiene lo. ¿Y dónde, en qué posición está la sílaba que se repite? En el medio. ¿Dónde? En el centro. En el centro, en el medio, ¿no es cierto? Sílabas medias. Las sílabas medias se están repitiendo acá. Acá en paloma y acá en pelota, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí, miren, ahí está. Yo la estoy marcando ahí para que ustedes puedan ver, ¿ya? Aquí está la sílaba que se repite, lo. Lo, miren, y acá también tengo a lo. Aquí también se repite, ¿vieron? Lo, 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 está en el medio. Ahora, vamos a ver otra figura, ¿ya? A ver, tenemos acá medalla. Esta es una medalla que la ganamos cuando nos esforzamos mucho. ¿Y este qué cosa será? También, también cuando ganamos. Cuando ganamos. ¿Qué figura es esta? La del, la, de, la. Candado. Candado. Ahora, vamos a buscar las sílabas que se repiten. A ver, ¿cuáles son las sílabas primas, las sílabas iguales? La del medio. La del medio. La del medio. A ver, me, da, ya. A ver, voy a decir la palabra candado. Candado. Ajá, ya encontramos la sílaba que se repite. ¿Dónde está? En el medio. En el medio, ¿verdad, chiquitos? En el medio está la sílaba que se repite. Yo acá la estoy marcando para que ustedes se den cuenta. Ahí están las sílabas que se repiten. Miren, aquí está. Me, da, ya. Candado. Do. Entonces, aquí está en el medio las sílabas que se repiten. Las sílabas me. ¿No es cierto? Acá. Acá me van a decir ustedes solos. ¿Qué figura es esta? Campana. Campana. ¿Y este qué es? Tacos. Zapato, ¿verdad? Es zapato. Zapato de mamá, la que usa siempre así para ir a trabajar. Zapato. Bien, vamos a leer, vamos a leer, vamos a leer, vamos a leer la primera palabra. Campa, na, zapato. ¿Dónde está la sílaba que se repite? Aquí, al medio y al otro medio. ¿Cuál es la sílaba? ¿Cuál es la sílaba que se repite? Ajá. La sílaba pa. La sílaba pa es la que se repite, ¿no es cierto? Y hay otro pa ahí, al otro lado. Aquí está, en la palabra zapato también está la sílaba que se repite. Ya lo marqué, ya ustedes lo pueden ver mejor. Miren, estas sílabas, la del medio, son las que se repiten. Entonces, hoy estamos conociendo sílabas medias. Las que están en el medio, las que suenan igual, ¿ya? Las que se parecen. Bien, ahora, vamos a ir, escúchenme, vamos a ir a nuestra página del libro. A ver, nos vamos a ir a esta página. Miren acá. Yo tengo acá esta página, ¿lo vieron? ¿Sí? Aquí está. Esta figura, ¿quién me dice cómo se llama? ¿Cómo se llama este insecto? ¡Hormiga! Es una hormiga. ¿Y esto qué cosa será? ¡Pepino! ¡Pepino! ¡Es un pepino! ¡Pepino, pepinillo! Como lo querramos decir. ¡Pepino! ¿Verdad? La que comemos en las ensaladas, que es muy rica. ¿Y este quién será? ¡Pepino! ¿Quién será? ¿Quién es este? ¡Pirata! ¡El pirata! ¡El pirata! ¿Y esto qué será? ¡Caracol! ¡Esto es un caracol! ¡Es un caracol! ¿Y esto qué cosa es? ¡Ahí va! ¡Cepillo! ¡Es un cepillo! ¡Cepillo! ¡Para lavarse los dientes todos los días después de comer! ¡Cepillo! ¿Esto qué cosa es? ¡Pamisa! ¡Pamisa! ¡Ojo! Miren lo que vamos a hacer. Vamos a unir las palabras que tienen sílabas medias iguales. ¿Ya? Las sílabas que tienen iguales en el medio. Las palabras que tengan sílabas en el medio y que sean iguales. A ver, por ejemplo. ¡Hormiga! ¿Cuál es la sílaba media de la palabra hormiga? ¡Hormiga! ¿Cuál es la sílaba media? ¡Mi! ¡La mi! Entonces, caracol, ¿tendrá mi? ¡Caracol! ¡No! ¡Epi! ¿Yo tendrá mi? ¡Caracol! ¡La mi! ¡Ya! ¡Se! A ver, mamitas hermosas, bellas, yo sé que ustedes también quieren aprender. A ver, déjenlos que ellos piensen, ustedes no le digan nada, que ellos aprendan a razonar. ¿Ya? A ver, camisa, ¿tendrá mi en el medio? ¡Sí! ¿Sí? ¡Ca-mi-sa! ¿Tendrá la sílaba? ¡Ok! Entonces, camisa, mi hormiga, entonces tienen las sílabas medias. ¡Ca-mi-sa! ¡Hor-mi-ga! Entonces, vamos a unir estas dos figuras, que tienen mi, mi, hormiga, camisa. Bien, unimos, las unimos. Bien, segunda palabra, pe-pi-no. Bien, pe-pi-no, pe-pi-no. Vamos a buscar la sílaba media. ¿Cuál es la sílaba media de pepino? Pe-pi-no. ¿Cuál es la sílaba que está en el medio? Pi. La pi, mis, la pi. Pi. La pi. La pi. Buscamos otra figura que tenga pi acá en el medio. Caracol. Dice, el cepillo es... Ok, cepillo. Ajá, encontramos pe-pi-no, cepillo. Ya, estas dos, unimos las dos. Pe-pi-no, cepillo. Pe-pi. Es pe-pi-no, cepillo. Pe-pi. Mamá, te ponte una chica. Pe-pi-no, cepillo. Pe-pi-no, cepillo. Camisa. Pe-pi-ra-ta. 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 A ver, pe-pi-ra-ta. ¿Cuál es la sílaba media? Pe-pi-ra-ra-ra. Pe-pi-ra-ta. Pe-pi-ra-ta. ¿Cuál es la sílaba del medio? Pe-pi-ra-ta. Pe-pi. Pe-pi-ra-ta. La sílaba ra-pi-ra-ta. Miren, cuenten los circulitos. Pe-pi-ra-ta. ¿Dónde está la sílaba media? ¿Cuál es la sílaba media? Pe-pi-ra-ta. 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 ¿Qué va en el triángulo? ¿Qué sílaba? Pe-pi-ra-ta. ¿Qué va en la sílaba media? Pe-pi-ra-ta. ¿Qué va en el triángulo? ¿Cuál es la sílaba media de pe-ra-ta? Pe-pi-ra-ta. 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 ¿Cuál es la sílaba del medio? Pi-ra-ta. ¡Pi-ra-ta-ta. ¿Cuál es la sílaba del medio? Muy bien. Pasamos a caracol. Miren, miren mi cursor. Miren mi cursor. Atentos acá. ¿Cuál es la sílaba media? Caracol Entonces, concluimos que pirata tiene la sílaba media Y caracol también Entonces, unimos a caracol con pirata Bien, chiquitines A ver ¿Ya listos? Se ha apagado Bien, ahora nos vamos a la siguiente página Nos vamos a la siguiente página Trabajan conmigo, por favor, no se adelanten Vamos a trabajar acá corazón Pescado Manzana Máscara Caracol ¿Y eso qué será? Oruga Oruga es Oruga es A ver Vamos a ver Gusano Ese es un gusano 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 ¿Se empieza? No Gusano 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 O caracol Estamos buscando Ra Corazón Y Y Corazón 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 Caracol Caracol Exactamente Escuchen lo que vamos a hacer ahí Vamos a colorear del mismo color Los globitos que tengan la sílaba media Ra Por ejemplo Ra Corazón Caracol Coloreamos del mismo color ¿Ya? El globito Que los dos tienen sílabas medias iguales A ver ¿Puede ser cualquier color? ¿Puede ser cualquier color? Cualquier color Pero los pares tienen que ser del mismo color ¿Me escucharon? Por ejemplo Si coloreo Corazón de azul Caracol también tiene que estar de azul ¿Para qué? Para poder diferenciar Para poder entender Que los dos tienen sílabas medias iguales ¿Ya? A ver Pescado Ca Pescado Pesca La sílaba media es ca Pesca Do La vista avanza más rápido Pregúntale Ya te escuché Samuelito Pero mientras ustedes van pintando Yo les voy haciendo pensar Porque a mí me gusta que ustedes piensen ¿Ya? Entonces Si tenemos acá ya Corazón Caracol Que las dos Suenan iguales Las sílabas medias Caracol Corazón Los dos son iguales ¿No es cierto? A ver Luego 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 Las mamitas Las mamitas hermosas bellas Después que ustedes terminan Van a colocar el nombre de corazón Pescado Manzana Gusano Máscara Y caracol Y caracol Lo van a escribir acá debajo Y ellos van a encerrar las sílabas medias ¿Ya? Para que ellos también Identifiquen Eso va a ser la La tareita Escriban las mamitas Las palabras Y los niños Encierraban las sílabas medias Bien Pasamos Ya terminaron corazón Y caracol ¿Verdad? Pasamos a pescado Pescado Vamos a buscar la sílaba media De pesca Do La sílaba Ca Pesca Do Pesca Do Vamos a buscar acá ¿Cuál de estas dos que nos quedan Tendrá la sílaba Media Igual Gusano Pescado Gusano No Máscara Máscara Pesca Do Máscara Entonces Máscara 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 Pesca Do ¿Cuál de las dos ¿Cuál de las dos son iguales? O manzana Manzana No ¿Verdad? Manzana La sílaba media de manzana es Máscara Máscara Do Pescado Máscara Máscara Pescado y máscara Muy bien Pintamos las dos Pescado Máscara Máscara Bien chiquitines Esas son las sílabas Máscara Recuerden que Recuerden que ya conocemos las sílabas iniciales Conocemos las sílabas finales Hoy nos tocó las sílabas medias Las sílabas que están en el medio Mira Mira Son iguales No veo No veo No veo No veo A ver ¿Dónde está? Muy bien amigo Muy bien Lucas Muy bien chiquitín A ver La última ¿Cuál será? Manzana Manzana ¿Cuál es la sílaba media de manzana? Manzana Manza 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 Manzana Manzana Con Gusano 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 Recuerden Manzana Manzana Se escribe con Z Pero suena igual Manza Sa Sa Y gusano Es con S Entonces Gusano Tiene sa Y manzana También tiene sa El sonido sa 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 Sabor Manzana Tiene la sílaba sa En el medio Y gusano También Gusano Sa Sa No Gusano Ahora Las mamitas Van a escribir Los nombres Al Debajo De cada globito Y ustedes Me van a encerrar Con un circulito La sílaba media ¿Ya? Bien Entonces Gusano Tiene Sílaba media Igual con Manzana Manzana Gusano Lo pintamos Igual ¿Ya? Lo vamos a pintar Igual Manzana Los globitos De manzana Y de gusano Es igual ¿Sí? Mi Marci No importa Que sea manzana Con zeta Y No importa Les estoy haciendo La aclaración Manzana Es con zeta Y gusano Es con s Entonces Los sonidos Son parecidos Son Casi iguales Entonces Manzana Lleva sa En el medio Y gusano No también lleva sa En el medio La diferencia es que sa De manzana Es con zeta Y de gusano Es con s ¿Ya? Eso lo van a aprender Luego ustedes Cuando ya conozcan bien Las sílabas A ver Voy a chequear Voy a verlos acá Bien A ver Quiero ver Cómo lo están haciendo A ver Cómo van Cómo van Cómo van Quiero verlos Bien Jeremy Muy bien Jeremy Muy bien Mateo Donaire Muy bien Chiquitines ¿Quién más terminó? A ver Quiero verlos Quiero observarlos Chicos Se nos corta Se nos corta El tiempo Ya A la segunda hora Cantamos el cumpleaños A los chiquitines A Joan Y a Sarita Y a Christopher ¿Ya? Bien A ver Estamos a un minuto Que se acabe el tiempo Ustedes lo van terminando ¿Ya? ¿Listos? Bien Ajá Ahí los veo ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Recuerden que estamos Pintando Estamos buscando Estamos Sílabas medias Sílabas medias Iguales ¿Ya? Sílabas medias Iguales Sílabas Posición media En el medio En el centro ¿Ya? Las sílabas Están en el medio Y son Y suenan Iguales Sílabas Posición media Y suenan Iguales ¿Ya? Eso Hemos conocido El día de Hoy Las sílabas Están en el Medio Y que son Iguales Bien Muy bien ¿Quién más terminó? A ver Mis Pero falta un poquito Ok Terminalo No, todavía no terminé No, todavía no terminé